Amigas, amigos, en primer lugar, muchas gracias de todo corazón por participar en esta asamblea en la cual estamos tratando un asunto de suma importancia para el pueblo de México y la nación. Ahora, más que nunca, adquiere relevancia lo que decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Muchas gracias por eso, por estar aquí. Debo decir también que no celebramos este acto en el Zócalo porque, como sabemos, allí se están manifestando, en defensa de sus derechos, los maestros del país, a quienes expresamos nuestro respeto y solidaridad. El tema principal de esta asamblea es el de ponernos de acuerdo y aprobar un plan de acción para impedir con la movilización ciudadana pacífica la privatización del sector energético nacional y los aumentos a los impuestos. desde hace muchos años, con argumentos y de manera consecuente, hemos venido luchando en contra de la política económica que se impuso en nuestro país desde hace 30 años y se definió con mayor énfasis durante el gobierno corrupto y entrevista de Carlos Salinas de Gortán. Hasta hoy, el resultado de esa política ha sido un rotundo fracaso. En vez de avanzar en el terreno económico, social, moral, político, hemos retrocedido, aunque debe quedar en claro que este supuesto nuevo paradigma, como le llaman, fue diseñado y puesto en práctica con el único fin de favorecer a una pequeña minoría de políticos corruptos y de traficantes de influencias a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría del pueblo de México. En nuestro país, esta política fue aplicada por primera vez cuando la dictadura de Porfirio Díaz. recordemos que en ese entonces se entregaron a particulares nacionales y sobre todo extranjeros, las tierras, las aguas, los bosques, las riquezas dineras, el petróleo. Para ello, se cancelaron los derechos políticos y las libertades de los ciudadanos. Inclusive, se fortaleció el viejo régimen colonial esclavista. Por eso, aun cuando este modelo económico se ha venido implantando en otros países del mundo para nosotros el llamado neoliberalismo no es más que el neoporfirismo. No obstante, los promotores de esta política económica con el cinismo que los caracteriza desde el principio hasta la actualidad no han dejado de hablar de que se trata de lo nuevo, de la modernidad, cuando en realidad es un regreso al pasado, en volver a una de las épocas más siniestras de la historia de Benito. Además, hay suficientes pruebas de que la política económica aplicada desde 1983 ha provocado la ruina del país. No podría ser de otra forma porque solo ha consistido en trasladar bienes y riquezas del pueblo y de la nación a un pequeño grupo. A estas alturas conviene preguntar ¿en qué se benefició el pueblo de México con la entrega de la banca nacional? Hoy casi todos los bancos están en manos extranjeros. Han sido rescatados con el presupuesto público, con el dinero de todos los mexicanos. no cumplen con su función de otorgar créditos, cobran excesivos intereses y comisiones por encima de las tasas internacionales y año con año obtienen miles de millones de pesos de utilidades que transfieren a sus países de origen. ¿En qué se benefician los mexicanos? con la privatización del sistema de telecomunicaciones que no acaso el servicio de telefonía y del internet es de los más caros, atrasados y lentos del mundo. ¿Qué beneficios se han obtenido del monopolio de los medios de comunicación? Cuyos concesionarios han recibido dinero a randales del presupuesto público con guardianes del régimen corrupto, con prácticas totalitarias que van desde la manipulación, el ocultamiento de la verdad hasta el desprestigio y la destrucción de opositores. ¿En qué se avanzó con la privatización de los ferrocarriles nacionales? Si en 20 años las empresas extranjeras no han construido nuevas líneas férreas, eliminaron los trenes de pasajeros y cobran lo que quieren por el transporte de carga. Una imagen de lo más dolorosa que es de funesto retroceso es el caso de la bestia o tren de la muerte. ¿Cuál ha sido el beneficio para los mexicanos de la entrega de concesiones por 50 millones de hectáreas en 25% del territorio nacional para la explotación del oro, la plata y el cobre? Los trabajadores mineros mexicanos ganan en promedio 16 veces menos que los mineros de Estados Unidos y Canadá. Un dato muy revelador, las empresas de este ramo han extraído en solo 10 años el doble de la plata y del oro que se llevaron a los españoles en 300 años sin pagar nada de impuestos o la extracción de esta riqueza con el añadido de la destrucción y la contaminación impune de nuestro territorio. Y así podríamos seguir preguntando a estos políticos irresponsables y corruptos sobre los beneficios de la privatización de otras empresas públicas como las líneas aéreas, los puertos, los aeropuertos, las carreteras, los ingenieros azucareros, los complejos petroquímicos, las plantas de fertilizantes y muchas más. En realidad nada bueno ha significado esta política para el desarrollo de México. En 30 años ni siquiera en términos cuantitativos hemos avanzado en este tiempo nos hemos colocado incluso por debajo de Haití en cuanto a crecimiento económico. La constante ha sido como se advierte en la actualidad el estancamiento económico y la falta de oportunidades de empleo que ha obligado a millones de mexicanos a emigrar o a buscarse la vida en actividades consideradas como informales. Hoy más de la mitad de los mexicanos trabaja de esta forma precaria y sin ninguna seguridad social. Tampoco debemos pasar por alto que por culpa de la actual política económica es decir por el abandono de las actividades productivas y del campo por la falta de empleos y por la desatención a los jóvenes se desató la inseguridad y la violencia que ha cobrado miles de muertos en nuestro país. por eso por todo ello resulta indignante e inaceptable que ahora de manera descarada y prepotente pretenden despojar a la nación del sector energético para cancelar por completo el futuro del pueblo y de las nuevas generaciones aunque aquí ya se ha dicho y muy bien de todas maneras conviene explicar de manera sencilla que es lo que traman con la llamada reforma energética en primer lugar como ellos mismos lo han señalado quieren con la reforma al artículo 27 de la constitución otorgar contratos de utilidad compartida es decir pretenden que se compartan las ganancias del petróleo que son del pueblo de México con empresas petroleras extranjeras tengas en cuenta que hoy los ingresos anuales por venta de petróleo y derivados representan alrededor de ciento veinticinco mil millones de dólares y el noventa por ciento es utilidad o ganancia y esta gente estos ambiciosos estos enfermos de codicia enajenados tienen la intención de que las empresas extranjeras contratadas para la exploración y perforación de pozos se queden hasta con el cincuenta por ciento de las utilidades como lo aseguró Videgaray Secretario de Hacienda porque según él cito textualmente eso es lo razonable como ello con la mentira de que hay que sacar el petróleo de las aguas profundas y que no hay inversión ni tecnología cuando lo cierto es que las reservas probadas de petróleo están en la costa del Golfo de México en tierra y en aguas someras así mismo como aquí se ha dicho desde la expropiación petrolera los trabajadores y técnicos mexicanos siempre han sabido hacer su trabajo siempre han sabido cómo extraer el petróleo en cuanto a la falta de inversión basta decir que Pemex es de las empresas más rentables del mundo y que desde luego tiene recursos suficientes para autofinanciar pero además se pueden liberar fondos como lo propuse durante la campaña con un plan de austeridad y combatiendo la corrupción que llevan a cabo funcionarios y contratistas de Pemex y del gobierno en general esposa nada más y nada menos de amarrarle las manos a los salinistas a los panistas como Fox y Caderón a los discípulos de Montiel a los gobernadores corruptos a los líderes sindicales como Romero de Chams y cerrarle la llave del presupuesto a los medios de comunicación a los dueños de los medios de comunicación hay que reducir los elevados sueldos y los privilegios de la alta burocracia empezando por cancelar la compra por 7 mil millones de pesos eso vale el avión de Peña Nieto así como muchas otras extravagancias que ofenden al pueblo de México de modo que no hay ninguna razón para privatizar el petról se trata de un bien y descarado atraco que significaría entregar de 30 a 40 mil millones de dólares anuales a las empresas extranjeras y por si fuese poco este desfalco a la hacienda pública quieren taparlo aumentando los impuestos lo que hoy por la tarde darán a conocer con la envoltura de reforma hacendaria aquí abro un paréntesis para comentarles que si es muy importante lo que todos hacemos el que participemos el que nos movilicemos de acuerdo a la ley se tiene como plazo para presentar el presupuesto del año próximo o el término legal es del primero de septiembre al día 8 por este movimiento eso no tengo la menor duda como vamos a hablar por la mañana decidieron ellos presentar su propuesta hasta la tarde del día de hoy el último día en que se vence el plazo porque no querían que supiéramos lo que van a dar a conocer como si fuese un misterio ¿qué es lo que van a dar a conocer el día de hoy? los aumentos de impuestos eso sí bien envueltos así como manejaron lo de la iniciativa de reforma energética que utilizaron de manera mil infame la imagen del general Lázaro Cárdenas así a partir de hoy con todos los medios de comunicación desde luego con honrosas excepciones van a decir que esa reforma hacendaria nos conviene a todos los mexicanos cuando en realidad lo que quieren es tapar el hueco el hoyo que dejaría la entrega de las ganancias del petróleo a extranjeros aumentando los impuestos a todos los mexicanos hoy va a hablar Peña de este asunto pero ya de una vez les adelantamos cuál es el propósito qué es lo que están realmente tramando ya no van a volver a engañar al pueblo de México en esencia van a proponer a los mexicanos que paguemos la factura por la entrega de las ganancias del petróleo a extranjeros si está claro van a entregar utilidades del petróleo van a reducir los derechos que actualmente paga Pemex para que las empresas extranjeras ya no paguen derechos de esta manera no se va a recibir la cantidad que actualmente entrega Pemex a la Secretaría de Hacienda y ese déficit ese faltante lo quieren llenar tapar aumentando los impuestos a todos los mexicanos esa es en esencia la estrategia perversa que quieren imponer pero hay algo más con la reforma al artículo 28 constitucional están considerando privatizar la refinación del petróleo la petroquímica el gas la industria eléctrica el transporte y la distribución de los energéticos con lo cual se dejará a nuestro país sin la posibilidad de utilizar de manera integral al sector energético como palanca del desarrollo nacional es decir dejarían al Estado mexicano sin ninguna opción para promover la industria nacional y para fomentar nuevas fuentes de energía no habría posibilidad para impulsar el desarrollo del país para crear empleos para reducir los precios de las gasolinas el diésel el gas la luz en beneficio de los consumidores y de las empresas por eso es sumamente grave lo que están queriendo imponer sin exagerar es un acto de traición a la patria de mayor o igual magnitud que los consumados por Santana por Porfirio Díaz o por Carlos Salinas de Gortari de ese tamaño de esa dimensión es la traición que quieren consumar con estas dos reformas con la llamada reforma energética y con la llamada reforma hacendaria todo esto lo advertimos desde la campaña desde el debate dijimos con mucha claridad que los que se creen amos y señores de México buscaban imponer a Peña Nieto como lo hicieron con la compra de millones de votos y traficando con la pobreza de la gente con el único propósito de tener en la presidencia de la república a un pañaguado ignorante de la historia frívolo un simple personaje de escenografía agréguese que si permitimos esta ferronía el país se seguirá hundiendo desgraciadamente no es cierto como ellos sostienen que ese es el camino hacia el crecimiento hacia el empleo hacia el bienestar si así fuera ya se estaría viendo ya estaríamos viendo los beneficios que acaso no llevan 30 años aplicando sus llamadas reformas estructurales que solo han dejado ruina incertidumbre y violencia lo que sí puede asegurarse es que si hoy la política antipopular y entreguista ha dejado un salto de 53 multimillonarios con 53 millones de pobres un multimillonario por cada millón de pobres si se privatiza el sector energético esta cifra de la ignominia y de la desigualdad obscena monstruosa pasaría en tres años a 63 multimillonarios con 63 millones de pobres con el agravante y esto lo subrayo que van a entrar a escena nuevos actores económicos y políticos del extranjero que con más dinero con más influencias con más poder tratarán de imponerse durante mucho tiempo por encima de nuestros derechos como nación libre independiente y soberana amigas y amigos como se comprenderá son tiempos de definición no actuamos ahora o nos costará más en todo sentido retomar el camino de la honestidad la justicia el desarrollo la paz la democracia y la independencia estoy convencido que si todos los que estamos aquí hacemos lo que nos corresponde podemos impedir con la movilización ciudadana pacífica la privatización del sector energético y los aumentos de los impuestos si podemos lograr dependen de nosotros tenemos la experiencia cuando era jefe de gobierno y me desaforaron quien me sacó a flote el pueblo movilizado es porque el pueblo es mucha pieza la democracia es el pueblo el que manda va a depender de nosotros ¡Felicidades! 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 depende que hagamos antes que nada aunque ustedes ya se están adelantando el compromiso de que vamos a dedicar toda nuestra imaginación todo nuestro tiempo todo nuestro esfuerzo para salir victorosos en este desafío. Por eso les pregunto, ¿vamos a ir hacia adelante? ¡Vamos! Ahora bien, les propongo una estrategia y dos acciones inmediatas. La estrategia consiste en reafirmar el compromiso y aplicar en la práctica, en todos nuestros actos, el principio de la no violencia. Repito, la violencia no destruye el autoritarismo, no perpetúe. Nuestro movimiento es asilo y seguirá siendo pacífico. Por eso debemos emitir por todos los medios la provocación, ¿está claro? Cuidar entre todos, que no haya infiltrados, no permitir que se introduzcan halcones del gobierno, en nuestro movimiento, provocadores que se hacen pasar por muy radicales, por extremistas, cuando en realidad están cumpliendo órdenes desde lo más alto del poder. ¿Está claro esto, verdad? ¡Mucho! Tomando en cuenta que es muy importante, inicio de este movimiento, de esta lucha, defensa de la economía popular y del petróleo. Tomando en cuenta todo lo que esté en juego, propongo que nadie se tape el rostro. Nadie. Nadie. Aunque en nuestro movimiento somos libres y está prohibido, prohibido. Es una recomendación que nos conviene a todos. En el entendido también es que no estamos hablando de luchadores sociales que han decidido hacerlo para evitar la represión. En nuestro movimiento procuremos dar la cara. Y no tenemos nada que ocultar. En cuanto a las acciones, les propongo que a partir de ahora, de hoy, todos los órganos de dirección de Morena, el Comité Ejecutivo Nacional, los Comités Estatales, los Comités Municipales, están aquí, participan. Todos los órganos de dirección de Morena, Comité Ejecutivo Nacional, Comité Ejecutivo Estatales, los Comités Ejecutivo Municipales, los Consejos, convoquen a la unidad a todos los ciudadanos de los distintos sectores sociales, económicos y políticos, para lograr con la unidad entre todos de tener estas llamadas reformas energéticas y hacendarias. Aquí quiero poner énfasis en que debe convencerse, persuadirse y llamar a participar en la movilización ciudadana, pacífica, a integrantes de las clases medias y del sector empresarial, que también, sin duda, resultarán afectadas. El diseño de estas reformas energéticas y hacendarias fue hecho en el extranjero, para beneficio de las empresas extranjeras. Un compromiso de adquirió Peña con las empresas peroneras extranjeras, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Y esos nuevos actores de referencia se van a llevar las ganancias y no les va a preocupar perjudicar al comercio, a la pequeña, a la mediana empresa nacional. Van ellos a saquear y a terminar de destruir la empresa nacional. Por eso, no podemos descartar la participación de todos los ciudadanos, de todas las clases sociales. Porque este golpe es contra México, es contra la mayoría del pueblo de México. Por eso, tenemos que convocar a todas y a todos. Específicamente, pongo a consideración de ustedes, el domingo 15 de septiembre, domingo próximo, en todas las cabeceras de los municipios del país, todas las cabeceras municipales, y en las 16 delegaciones del Distrito Federal, se lleven a cabo asambleas informativas, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y que en esas asambleas se informe a la gente, porque hay mucha falta de información. Se desconocen muchas cosas, entonces ya conocen cómo está el control casi absoluto de los medios de comunicación. Nuestro país no se garantiza el derecho a la información. Por eso tenemos que hacer una labor de información, de orientación, de concientización, entre todos, en las plazas públicas. Ahora, con la participación de boneros, de caricaturistas, se ha hecho un folleto donde se explica de manera sencilla en qué consiste este intento de despojar al pueblo del petróleo y cómo quiere también aumentar los impuestos. Vamos a buscar la forma de editar esa historieta para que se distribuya. Y si es posible, además de las plazas, ir casa por casa, y formando, orientando, despertando a la gente. Esta es una labor muy importante. También les propongo que nos volvamos a congregar en 15 días, el domingo 22, dentro de 15 días, domingo 22, aquí en la Ciudad de México. Para llevar a cabo, para llevar a cabo, desde las 10 de la mañana, cada de una vez, vamos convocados, avisados todos, domingo 22, desde las 10 de la mañana, vamos a llevar a cabo una manifestación del ángel de la independencia al Zócalo, de esta ciudad. Aquí quiero pedirles de manera especial que todos ayudemos, que todos invitemos, que todos convoquemos a esta manifestación. En el entendido que lo único que puede parar estas medidas contrarias al interés del pueblo, contrarias al interés de la nación, es la movilización ciudadana. Es lo único. ¿Ustedes creen que se va a poder detener esto en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores? Es con la gente, es con el pueblo, no hay otra opción, otra alternativa. En suma, pregunto a ustedes, se aprueba que actuemos pacíficamente, que convoquemos a los ciudadanos a luchar juntos, que hagamos en las plazas reuniones informativas el 15 de septiembre y que celebremos el domingo 22 aquí en la Ciudad de México una gran marcha nacional en defensa de la economía popular y del petróleo. A ver, no escuche bien. Levanten la mano. muchas gracias de todo corazón. Sé que muchos, muchos vienen de lejos haciendo un gran esfuerzo para venir aquí de Chetumal, de Tijuana, de Chihuahua, salieron desde el viernes para estar aquí. Sé que todo esto significa un gran esfuerzo, pero también estoy consciente que es un deber comprometernos y aplicarnos a fondo. Además, esto es apenas el inicio. Si Peña dejó su anuncio para la tarde es porque estaba pensando, estaba muy limitado, de que nada más era este acto y ya llegas y te vas. No, aquí estamos, vamos a seguir estando, defendiendo el petróleo y defendiendo la economía del pueblo. El día 22, dentro de 15 días en el Zócalo, vamos a definir lo que sigue pero que quede claro, en estos momentos, estos momentos, para quienes tienen muchas ansias de actuar, de trabajar, en estos momentos, la tarea de todos es hacer crecer el movimiento. Está claro, tenemos que multiplicarnos a partir de ahora. Sé que lo lograremos, estoy optimista, porque en cada uno de ustedes hay un activista, un padre, un luchador social, un mexicano, una mexicana, con decoro, con dignidad y con patriotismo. Por eso, estoy seguro de que vamos a lograr frenar las reformas antipatrióticas. Están en por medio, amigas y amigos, ni más ni menos que el destino del pueblo y de la nación. Debe entenderse que nos quieren regresar al pasado para quitarnos nuestro futuro y también el porvenir de nuestros hijos y de nuestros nietos. Actuemos con firmeza y con optimismo. Recordemos que somos millones y que nos asiste la razón. Que nadie piense que no se puede. Depende de nosotros. y tengamos confianza en el pueblo. Vamos para adelante. Como decía Juárez, cuando la intervención extranjera del enemigo nos venza y nos robe si tal es nuestro destino. Pero nosotros no debemos legalizar ese atentado entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza. no renunciemos a nuestros ideales de justicia y libertad. Defendamos los derechos del pueblo y de la nación. que viva que viva la constitución de 1917 que viva la expropiación petrolera que viva el general Lázaro Cárdenas abajo los traidores a la patria que viva México libre justo democrático e independiente que viva México que viva México que viva México viva 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 Gracias.